Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el Motorsport y bueno, esta tiene que ver precisamente con el Dakar, porque una estrella del fútbol mundial quiere competir en el famoso Rally Dakar y el rally más prestigioso y duro del mundo no deja de ser foco de interés para las celebridades se trata del jugador del Bayern Múnich, Robert Lewandowski y ha revelado su interés por dedicarse al deporte de motor una vez se retire de los terrenos de juego y concretamente este jugador, este futbolista polaco, tiene la intención de competir en el Rally Dakar según como revela el mismísimo jugador a la revista Playboy y bueno, vamos viendo con el tiempo que pasa y con esto me despido, adiós camifuera, chao